Hola, soy Polo Martín y quiero invitarles a este jueves a las 20 un nuevo programa de la raíz al fruto que tendrá como invitada especial a la gran artista chilena Francesca Ancarola. Con Francesca conversaremos sobre su vida, sus inicios musicales, ella pertenece a lo que en su momento se conoció como la novísima canción chilena, una generación de artistas realmente extraordinarios, así que va a ser un recorrido hermoso, vamos a compartir canciones de la propia Francesca con músicos extraordinarios, vamos a hablar sobre la realidad también de Chile hoy, así que un programa exquisito, no se lo pierdan, este jueves 20 horas en el canal de YouTube de Drama al Sur, de la raíz al fruto con Francesca Ancarola. Nos vemos.